A partir de este domingo entra en vigencia en El Salvador un aumento del 20% al sueldo básico, por lo que el salario mínimo alcanzará los 365 dólares. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por el Gobierno, representantes de trabajadores y la empresa privada, determinó el pasado 2 de julio el incremento salarial, sin contar con los votos de la empresa privada, según lo informó en su momento el ministro de Trabajo Rolando Castro. Según el Gobierno, con el incremento del salario mínimo, los empleados del área de comercio y servicios pasarán de ganar 304,17 dólares a recibir los 365. El Gobierno entregará, a través del Banco del Desarrollo de El Salvador, un subsidio a unas 13.500 micro y pequeñas empresas para cubrir el aumento por 12 meses. Así las cosas, el Ejecutivo propuso al Consejo del Salario el incremento del 20% del sueldo base para tratar de aminorar el impacto de la inflación, según informó el presidente Nayib Bukele. La legislación de El Salvador señala que el salario mínimo debe revisarse cada tres años y el último incremento se dio en el 2018.